El Señor nos ha bendecido con un nuevo Santo Padre, pero ¿Quién es Él? ¿De dónde viene? ¿Cómo es? Jorge Mario Bergoglio nació en Buenos Aires, Argentina, el 17 de diciembre de 1936. Su padre trabajaba en el ferrocarril, su madre ama de casa. Juntos criaron a Jorge y a sus cuatro hermanos. Le encantaba la química y trabajó duro para obtener su título de técnico químico. Pero luego, sus planes cambiaron, así que a la edad de 21 años, entró al noviciado jesuita y tras años de estudio y oración, fue ordenado sacerdote. Su ordenación marcó el inicio de una vida llena de felicidad y alegría, donde Jorge fue capaz de servir a los demás de muchas maneras. Además de llevar los sacramentos, ha sido profesor, guía espiritual de jóvenes jesuitas y sí, hasta el día de hoy, un gran amante del fútbol. Su equipo favorito es San Lorenzo de Almagro. Unos años más tarde, su comunidad le pidió servir a sus hermanos como superior provincial y luego, años después, como el rector del seminario. Y si piensas que es demasiado, aún falta, che. Dios lo llamó también a ser obispo. Y mientras todas sus responsabilidades crecieron, él sabía que la mejor manera de servir era siendo humilde, permaneciendo cerca del Señor en la oración y siendo fiel a la iglesia. Esto no siempre ha sido fácil. Muchas veces tuvo que hacer frente a situaciones difíciles y malos entendidos. Aún así, el amor verdadero siempre requiere sacrificios. ¿Dije que él hizo todo esto solo con un pulmón saludable? Es cierto. Cuando era adolescente, lo tuvieron que operar para removerle una parte deteriorada de su pulmón. Sin embargo, fue aquí cuando Jorge supo que el Espíritu Santo daría siempre un respiro extra por él. Y bueno, para variar un poco, después de unos años de ser obispo, el Papa Juan Pablo II lo nombra cardenal. Muchos tienen ideas exageradas de la vida de un cardenal. Para él, sin embargo, las cosas permanecieron igual. Vivía en un apartamento sencillo. Siguió cocinando para sí mismo. Incluso utilizaba el metro en lugar de tener un chofer. Él sabía que la mejor manera de servir a los demás era estando cerca de aquellos a los que amaba. Acompañándolos en su vida cotidiana. Y por último, si pensaste que todo esto era mucho, pocos meses atrás el Señor le pidió a Jorge dar un gran salto de fe. Cristo lo invitó a convertirse en su vicario en la tierra. A dar su vida entera al servicio de la Iglesia Universal. Como el mismo Papa. Una invitación para morirse de miedo, sin duda. Pero, como hemos visto, Jorge había confiado en el Señor toda su vida. En los tiempos difíciles y en los buenos. Toda su vida se había esforzado para decir sí al Señor. Y él no iba a parar ahora. Entonces, con el corazón lleno de fe, Jorge aceptó el llamado del Señor. Dejando atrás a su familia, amigos y a su querida Argentina. Tomó un nuevo nombre, Francisco. Un nuevo hogar, Roma. Y una nueva misión. Ser el Papa. Todo por amor. El amor a Cristo y a nosotros. El amor a Cristo y a nosotros. El amor a Cristo y a nosotros. ¡Gracias!